Música Hoy en Gentevea al Día Conoceremos a los ganadores de los Juegos Florales 2014 Música Y también Conoceremos un poco sobre el Día Mundial de la Respuesta al VIH Música Música Estás viendo Gentevea al Día El Secretario de Cultura de la Presidencia, Dr. Ramón Rivas Junto a la Comisión Nacional Organizadora de los Juegos Florales Dio a conocer el nombre de los 7 ganadores de los Juegos Florales 2014 La Comisión Nacional Organizadora de los Juegos Florales Integrada por Mario Noel Rodríguez, Coordinador de Letras César Pineda, Director de la Casa de la Cultura Y Eric Lemus, Director de Publicaciones e Impresos Indicó que el Premio Literario de Mayor Prestigio en el país Será entregado el 12 de diciembre de 2014 Mario Noel nos comenta sobre los Juegos Florales de este año Bueno, gracias por este bonito espacio La verdad es que estamos muy emocionados De recibir cerca de casi 200 trabajos De 7 cabeceras departamentales Acordémonos de que después del percance que sucedió El año pasado Solamente se convocó en 7 casas Y el resto de 7 casas Se desarrollaron talleres literarios En los diferentes géneros, por supuesto Poesía, ensayo, novela, narrativa, teatro Y las 7 restantes pues Y se hizo convocatoria de Juegos Florales Y tremenda sorpresa Porque en menos de dos meses Llegaron alrededor de 200 trabajos Y lo alegre es que Los jurados se encontraron con obra verdaderamente de calidad Y eso nos llena de mucho regocijo Y podemos manifestar que la literatura salvadoreña Goza de buena salud Es decir, el hecho de que afuera andan diciendo Que en El Salvador no hay literatura No es Colombia Nosotros no somos México Nosotros no somos España, ni París, ni Buenos Aires Somos El Salvador Y El Salvador está produciendo talento literario joven Al abrir las plicas Como Comisión Nacional Organizadora de los Juegos Florales Nos dimos cuenta que muchos de los ganadores son jóvenes Y eso nos alegra, ¿verdad? Y podemos manifestar con una gran solvencia Y con transparencia, ¿verdad? De que la literatura salvadoreña goza de buena salud Este año hubo un jurado de lujo Con escritores connotados de nuestro país Uno de ellos, el sonetista Roberto Lainez Nos cuenta parte del proceso de selección En primer lugar que fueron bastantes Casi 50 poemarios los que llegaron Como en todo certamen hay de todo Desde materiales que son más intención que técnica Y otros que son más técnica que intención Entonces uno lo que tiene que ir buscando Es como ese justo medio Donde la técnica esté al servicio De tu pensamiento y de tu emoción Yo creo que los criterios que uno tiene que valorar Son por un lado La intencionalidad del texto Hay gente que tiene concepciones erróneas De lo que es poesía A veces lo que te dan es prosa cortada Y ellos creen que es poesía Porque lo pusieron en forma de verso Pero la técnica es importante La poesía tiene su propio lenguaje Este lenguaje tiene sus propios códigos Entonces eso es lo primero Creo yo que uno tiene que ver En segunda instancia La temática no es importante Como muchos creen Cualquier temática es susceptible de ser poetizada Pero la estructura que le das al trabajo Esa es otra cosa importante A veces los poetas creemos Que un poemario se arma a partir de unidades Pero yo creo De que lo más importante aquí es Que han ganado Que han demostrado Lo que pueden Y que al mismo tiempo Se están convirtiendo en referentes Para otras personas Porque estoy seguro Que a lo largo y ancho de nuestro país Hay gente que también puede escribir Pero ustedes Ustedes están Otra vez Porque ya hay algunos Que son connotados aquí Y algunas que son connotadas aquí En este campo De las artes Decirles Y repetirles Que se están convirtiendo Y se convierten Una vez más En referentes Para muchos Y cuando digo referentes En ejemplo Para muchos Don Mario A ti lo veo La ganadora del premio único En los juegos florales De Zacatecoluca En la rama de poesía Con la obra Ficción del amor Francisca del Carmen Alfaro Villanueva Quien tuvo como jurado calificador A Alfonso Fajardo Eva Ortiz Y Elasa Rivera Nos cuenta Sobre sus inicios en la poesía Y sobre los juegos florales Bueno y estamos acá Con alguien muy especial Porque acaba de ganar Los premios de los juegos florales De este año 2014 En la rama de poesía En los juegos de Zacatecoluca Francisca Alfaro Que tal como estas Contame como te sentís Por este premio Que acabas de ganar Pero además también De que trata tu poemario Pues me siento muy contenta Creo que ha sido Una gran oportunidad Para todos los que participamos Este Mi poemario Ficción del amor Es un poemario Que tiene Aproximadamente 36 poemas Y pues Pues trata De diferentes versiones Sobre el amor De diferentes maneras De entenderlo No solo De entenderlo Desde la Heterosexualidad Sino también Desde otras Perspectivas De la sexualidad Y también Desde otras Desde otras edades No solo La adolescencia O la juventud O la madurez Sino también La niñez Entonces es como Un recorrido Por las distintas Vivencias del amor Y también Conceptualizar Y desmentir Aquellos mitos Que Que comúnmente Se reiteran Como estereotipos Del amor Jorgelina Elizabeth Cerritos Chacón Actriz Poeta Y dramaturga Salvadoreña Ha obtenido Varios títulos Entre ellos Destacan El de gran maestre En teatro infantil Por haber ganado El premio nacional De teatro infantil Consecutivamente Con sus obras En el desván De Antonia De 2000 Los milagros De amante Del 2002 Y el coleccionista Del 2004 En enero de 2010 Gana el prestigioso Premio literario Latinoamericano Casa de las Américas En la categoría teatro Con su obra Al otro lado del mar Es la quinta salvadoreña En obtener el reconocimiento Casa de las Américas De la Habana Cuba Y la primera En la rama de teatro Este 2014 Jorgelina resultó ganadora Del premio único De Juegos Florales De Santa Ana En la rama De poesía infantil Con la obra A la nana nana Al pregón pregón El jurado encargado De premiar su obra Fueron Mauro Echeverría Vladimir Amaya Y Alberto López Serrano Hablamos con Jorgelina Sobre su obra Bueno y aquí me acompaña Jorgelina Cerritos Una artista muy conocida Aquí en nuestro país El Salvador Y además también conocida En otros países Gracias a también Sus otras obras Que ella ha tenido La oportunidad de mostrar Pero también esta vez Soy ganadora De los Juegos Florales En cuento Jorgelina Jorgelina Contame cómo te sentís En esta ocasión De que vos Ya has tenido Muchos calardones Pero este es otro Que se te suma También en el área de cuentos Contame también De qué trata Este cuento Y cómo te sentís Bueno de hecho Es un poemario Es poesía para niños Bueno yo escribo También para niños Desde hace mucho tiempo Y recibir un reconocimiento En esa rama Que sostengo Que es una de las ramas Más Una de las que están Más descuidadas En nuestro país La literatura Infanto-juvenil No tiene como Muchos espacios De difusión Proyección Y publicación Entonces sí Para mí es importante Ser reconocida En materia De ese género Ahora contame También Qué te parece La selección En el caso De este año De tener Tres jurados Y personas Que también Te están evaluando Que creo que Es un jurado de lujo Personas que tienen Una larga trayectoria Y creo que esta vez Ha sido diferente La dinámica ¿Cómo te sentís También vos Con esa dinámica Distinta? Sí creo que es importante Que en los juegos Se tomen en cuenta Las personas idóneas En las diferentes ramas Creo que eso hace Que las Tenga El certamen Tenga credibilidad El certamen Tenga más potencia Eso es importante Saber elegir Las personas Apropiadas Para cada una De los diferentes géneros Entonces que tu trabajo Sea reconocido Justamente por un jurado Conocedor en la materia Con trayectoria En la materia Siempre te da Pues esa Te hace sentir Que tu trabajo Ha sido evaluado Por personas conocedoras Sí de hecho Este es un poemario De nanas Pregones Y canciones Es muy Aflora en mí La maternidad De hecho El poemario Se llama A la nana Nana Al pregón Pregón Y está dedicado A mi bebé Entonces Si son Es como Reconstruir Las rondas infantiles Con las que Nosotras crecimos Y volverles A poner Quizás Otras palabras Otros colores Otros matices A partir de lo que Mi hija Produce en mí Ahora ¿Qué trabajo Tienes también Para presentar Más adelante Igual en el área de teatro Que se nos viene De lo que vos Estás haciendo O próximamente Que nos tenés Por mostrar Bueno Creo que es importante Lo que va a pasar Justamente este sábado Que vamos a estar Índole editores Ha publicado La obra La audiencia De los confines Primer ensayo Sobre la memoria Y el lanzamiento Se va a hacer Este sábado Próximo A las 3 de la tarde En el teatro nacional Es como decir A nivel literario Lo más inmediato Y lo más importante Que está sucediendo Justamente para cerrar El año Alan Armando Barrera Galdámez Ganador del premio único En el juego floral De su sonate En la rama de poesía Con la obra Los paraísos De la desolación Tuvo como curado A Roberto Lainez Cibelena Regalado Y Pablo Benítez Alan Barrera Nos cuenta Sobre su obra Bueno, estamos acá Con el poeta Alan Barrera Ganador de los Juegos Florales 2014 En la rama de poesía Ahí en son sonate Alan Barrera Contame De qué se trata Tu poemario Cuál es el nombre Y también Quienes son Las personas O jurado Involucrado En la revisión De tu trabajo Bueno Mi poemario Con el que competí En Juegos Florales Se llama Los paraísos De la desolación Son una Serie de poemas Que yo venía trabajando Del de 2012 Y están marcadas Por Por varias cosas Pues un poco La Es un poco Poesía Que tiene que ver Con San Salvador Urbana Y un poco Los infiernos Familiares Verdad Ahí está retratada Un poco La muerte De mi madre Y algunas Algunas cosas Que me afectaron Mucho Y bueno Es el trabajo Que yo Venía haciendo Desde 2012 Mira ¿Vos cómo ves También en este caso El trabajo De la Secretaría Y los Juegos Florales Para este año Que la metodología Fue muy diferente Por lo que sucedió El año pasado Del plagio Y los jurados Que se eligieron A tu manera de ver ¿Cómo ves Este año? ¿Qué fue la dinámica Un poco diferente? Bueno Yo no tengo muy clara Cómo era la dinámica Anteriormente Pero Por ejemplo Los jurados Que yo descubrí Que ahora eran Que determinaron Que dictaminaron El premio En mi caso Fue Roberto Lainez Pablo Benítez Y creo que Eric Lemos Entonces Yo creo que Que bien Que pongan Un grupo colegiado Que sean tres personas No solo uno Entonces yo creo Que ya se podría O sea Que hay criterios Y los criterios Que según vi yo Era que Tenía que tener Unidad El poemario Y calidad poética Entonces Que bien Que ellos Vieron en mi trabajo Esos criterios Y me siento Muy satisfecho Porque En este país El trabajo Que realizan Los creadores Pocas veces Se ve estimulado Por este tipo De premios Y que bueno Que a pesar De lo que se dio El año pasado Lo del plagio Hayan tomado A bien Retomar Otra vez Los Juan Floral Y realizarlo Me siento Feliz Porque la poesía Al final Es como una especie De trabajo Doméstico No remunerado Pues a nadie Le pagan Por estar Escribiendo Poesía Y uno a pesar De eso Sigue Insistiendo Y como en esto Hay que ser Hay que ser terco Y yo creo Que el premio Me compromete Más A seguir trabajando Y a seguir Asumiendo Este compromiso Con la escritura Con la poesía No lo miro Como que ya logré Sino que me compromete Más Me siento Como Con ese compromiso De seguir trabajando ¿Desde hace cuánto Estás vos insistiendo Con esto de la poesía? ¿Desde hace cuánto Estás escribiendo? Bueno quizás Vengo insistiendo Hace casi 10 años Pues pero Decidí competir En estos premios Porque Ya sentía yo Que tenía un corpus Digno de ser Presentado A los lectores Pues quizás Antes escribí mucho Pero No me sentía yo Conforme todavía Con lo que escribía Y Sentía que no No tenía No tenía por qué Pues o sea Presentarlo Si todavía No reunía Una calidad Que yo No me sentía satisfecho Y con esto pues Ya me sentía yo Que podría Mostrárselo Y que podría conectar Con algunos lectoras Y que podrían apreciar Algo Que hay trabajo El primero de diciembre Es la fecha elegida Para conmemorar El día mundial De la respuesta Al VIH Esta fecha No solo fue designada Para renovar Los esfuerzos De prevención De esta condición Que aunque hasta el momento No tiene cura Si puede ser tratada Sino también Para expresar Nuestra solidaridad Con las personas Que la padecen El reporte global El reporte global de Sida 2013 Presentado por el programa Conjunto de las Naciones Unidas Sobre el VIH Sida O NUSida Estima que a nivel mundial 35.3 millones de personas Viven con VIH Se notificaron 2.3 millones De nuevas infecciones Por VIH Y 1.6 millones de personas Fallecieron a causa del Sida En El Salvador El primero de enero Al 31 de octubre Del 2014 Se han registrado 1.096 nuevos casos De los cuales 701 son hombres Y 395 son mujeres Al revisar las estadísticas Vemos que la mayor cantidad De casos Se dan en la zona urbana Con 758 casos Mientras que en el área rural Han sido detectados 338 nuevos casos En la caminata Por la vida El primero de diciembre De 2013 Se registraron Alrededor de 2.000 personas Con el objetivo Principal De promover Mensajes de prevención Del estigma Y discriminación Hacia las personas Con VIH Así como Una cultura de paz Y respeto La doctora Ana Isabel Nieto Nos comenta El panorama actual De los casos de VIH En nuestro país Bueno, gracias Gente B Por permitirnos llegar A sus hogares Y compartirles Que desde hace Muchísimos años Venimos trabajando En la respuesta Nacional al VIH El tema De VIH No es una responsabilidad Exclusiva Del Ministerio de Salud Sino que Tiene diferentes aristas Si somos De los actores Clave Por la atención Que hay que darle A las personas Que viven con VIH Y la prevención Que se debe de tener A nivel de la población Pero no somos Los actores únicos Para nosotros Es muy gratificante Contar con el apoyo Y la participación De diferentes sectores En esta respuesta Nacional Hemos construido Hemos construido Una visión De país Nosotros queremos Contener la epidemia Ojalá En un corto plazo Poder eliminar Los casos de VIH Pero para esto Participan Sectores De universidades De formadores De recursos humanos La empresa privada También participa El sector iglesia Organizaciones basadas En la fe Las mismas personas Que viven con VIH Las organizaciones De sociedad civil Que tienen diferentes Áreas De cobertura Niñez Adolescencia Mujeres Población en general El tema De derechos humanos También participan Organismos De cooperación Internacional ONGs De carácter Internacional Y entre todos Venimos trabajando En esta visión De país Y en esta respuesta Nacional La prueba de VIH Se brinda En forma gratuita Y confidencial En todos los establecimientos De la red nacional Donde hay un laboratorio Clínico Hasta el 25 de noviembre Se tomaron 312 mil 836 Pruebas rápidas El 24.5% En hombres Y el 75.5% En mujeres Y un gran logro Que yo puedo compartir También es Estamos trabajando En la estrategia De prevención De la transmisión Madre e hijo Hace 10 años En verdad Teníamos más de 100 Niños Que nacían Infectados Por año Este En el 2013 Hubieron nada más 6 casos Para nosotros Eso es una cifra Que no debería existir Porque el VIH Se puede evitar Que se transmita De madre a hijo Siempre y cuando La mujer asista A sus controles Prenatales La mujer se ponga En tratamiento Y busque la atención Del parto En los hospitales Se puede evitar Entonces Esos 6 casos Uno dice Si son poquitos Pero no quisiéramos Que ningún niño Se nos siga infectando Por transmisión De madre a hijo En nuestro país Muchas organizaciones Apoyan a campañas De prevención Del VIH Alejandra Menjiva De la Red Nacional De Jóvenes Adolescentes Positivos De El Salvador Nos cuenta Sobre el trabajo De esta red Bueno Fíjate que la red Tiene específicamente De un año De estar organizada Previo a ello Diferentes jóvenes Adolescentes Con VIH Trabajábamos Digamos En esfuerzos Dispersos O de repente En organizaciones Que trabajan En la temática De VIH Sin embargo El año pasado A través del séptimo Encuentro Centroamericano De personas con VIH Que se desarrolla En El Salvador Por primera vez Se incluye un eje Sobre juventudes Y VIH Entonces nos reunimos Diferentes jóvenes Del país Trabajamos durante Tres días Ejes Sobre la respuesta Al VIH A nivel de la región Y es ahí Donde surge Entre la idea De varios Que estábamos Y varias Que estábamos ahí El crear Conformar un espacio Que responda Directamente A las necesidades De los adolescentes Y jóvenes Con VIH Y es así Como a lo largo De este año Hemos empezado A desarrollar Acciones encaminadas Al trabajo Articulado Para los adolescentes Y jóvenes Con VIH Ya no solo Hablar de la prevención Primaria Del rollo De prevenir El VIH Que ya muchas Organizaciones Están trabajando Sino irte Irte a la parte De la prevención Secundaria Que tiene que ver Mucho con la mejora De la calidad De vida Como el adolescente El joven Sobrelleva Su diagnóstico Y como el adolescente El joven Con toda la gama De situaciones De alcohol De drogas De digamos Situaciones Que lo ponen O de Aspectos Que lo ponen Conductas de riesgo Que lo ponen No adherente A su medicamento Entonces ¿Cómo haces Que ese joven Sea adherente A su medicamento? No existen Programas No existían Programas O espacios En donde el adolescente Diga Miren yo no me quiero Tomar el medicamento O miren yo me siento así O miren yo me siento allá Porque un adolescente O un joven No se siente Identificado con un adulto Se está trabajando En una nueva ley Del VIH Para fortalecer La respuesta A las personas Y superar situaciones Que pueden violentar Los derechos De las personas Con VIH Se espera La articulación Efectiva De otros sectores En la respuesta Nacional Pues el tema De VIH No es de responsabilidad Exclusiva Del sector salud Tenemos una ley De VIH vigente Desde el año 2001 Se ha venido Trabajando Con el esfuerzo De un grupo De organizaciones De la sociedad civil Que han promovido Hacer cambios Prácticamente Cambiar la ley Para ponerla Actualizada Del 2001 Bueno a la fecha Han habido Muchísimos avances En el tratamiento En el tema De derechos humanos La organización Internacional De trabajo Ha dado una recomendación 200 Para que los países Asuman ¿Verdad? El tema de VIH En el mundo Del trabajo O sea Hay una cantidad De avances Tenemos la Lepina Tenemos la política De salud sexual Y reproductiva Hay muchas cosas Entonces la ley Estaba desfasada Y estas organizaciones Promotoras De la nueva ley Hicieron una propuesta La conocida Para que Se cambiara Prácticamente La ley Se ha venido Trabajando Tal vez no Con la celeridad Que las organizaciones Quisieran ¿Verdad? Sin embargo Han participado Todos los jurídicos De los ministerios Involucrados en la ley Se ha pedido Asesoría ¿Verdad? A Naciones Unidas A través Del PNUD Y de ONU SIDA Y de la OPS Para que Ellos revisen La ley Que vean Si es una ley Robusta ¿Verdad? Que va a permitir Que las personas Con VIH Reciban El acceso universal A su tratamiento Y que se prevenga La transmisión Del VIH En el país Creo A usted Amigo televidente Que usted Que nos está viendo Y no es una persona Con VIH Infórmese Prevenga Y si usted Desea Sumarse a la respuesta Nacional Hay muchas formas De hacerlo No necesariamente Siendo una persona Con VIH La respuesta Nacional Es efectiva Cuando usted Que está en la casa Dice Ok Yo me apunto A esta actividad Yo voy a una caminata Yo participo En tal foro Yo leo Sobre el tema Yo converso Con mis hijos Con mis hermanas Con los menores De edad Sobre la salud sexual Y sobre la salud Reproductiva Llamando a las cosas Como son Si usted Señor padre de familia Desmitifica Las relaciones sexuales En los adolescentes Y en los jóvenes Y les provee Métodos de barrera Para no solo evitar Infectarse de VIH Sino cualquier otra Infección de transmisión Sexual O un embarazo Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina